Bienvenidos, estás entrando al espacio más divertido de la noche, cotorreo nocturno. Te llevaremos directo a la cama con noticias, deportes, chismes, entretenimiento y mucho más. Relájate, estás en Hiperoclip a través de School of Broadcast. Están aquí... Gaby. Sergio. Comenzamos. Están aquí... Están aquí... ¡Gracias! 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 Ahora seguimos con risas en la cama. ¡Gracias! 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 Ja hice mi tarea, ya me tomé mi chita. ¡Ahora seguimos con risas en la cama! ¡Guau! Muy buenas noches. Tengan todos aquellos que nos sintonizan a través de school of broadcasts.com. Solamente dale click en Ibero al aire y pues saluda a toda la gente que nos escucha en Alemania, España, a los tres millones de ciber, ¿escuchas? Sí, por allá nos escuchan en todas partes de la República Mexicana. México, al centro de alguna vez que nos escucha en Alemania, aguascalientes guanajuato san petersburgo este chin con cuac etcétera 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 amigos muy buenas noches bienvenidos estás entrando a cotorreo nocturno son las ocho con dieciocho y hoy es el último jueves de abril vamos el día de hoy cerramos el mes de los niños y nos da mucho gusto que nos acompañe los invitamos a que nos acompañen por el triple w es club broadcast y estamos comenzando arrancando cotorreo nocturno aquí está sergio buscando algo si estaba buscando mi libreta de mis avances pero por ahí la debo tener vamos a cotorrear hoy con dos invitados muy especiales ya está aquí en la cabina uno de ellos vamos a cotorrear con con un personaje de aquí de la ciudad de tijuana un tema muy interesante acorde a los niños vamos a platicar rápidamente de las noticias algunos chismes que tenemos ahí pendientes que hemos traído arrastrando durante todo el mes los derechos las obligaciones de los niños también de dónde surge el día del niño y también vamos a tratar un tema importantísimo no sobre los niños eso va a ser la segunda parte del programa si la segunda parte si tú estás interesado o interesada en saber por qué tus chamacos se comportan como se comportan pues te va a gustar no vamos a iniciar con algo de musiquita esto es edgar o seransky para todas las mujeres que nos escuchan algo romántico a ti que te gusta así romántico en gabi ya sabes no esto es cotorreo nocturno súbale que ya empezó el cotorreo bienvenida hay algo en tu mirada que me llena de calma y hay algo en tu sonrisa que me ha robado el alma hay algo en tus caricias que erizan a mi espalda y hay algo en tus palabras que cierran mi garganta y hay algo que no sabes y que ni yo esperaba no sé desde hace cuánto me tienes en tus palmas hay algo en tu boquita que enciende mi fogata y hay algo en tus cabezas y hay algo que no sabes que me mandan psiquiatra y hay algo en mi mirada que cambia en tu presencia que ante tu encrucijada no sirve mi experiencia y hay algo que no sabes y que ni yo esperaba no sé desde hace cuánto me tienes en tus palmas y hay algo en tu mirada hay algo en tu sonrisa hay algo en tus caricias y hay algo en tus palabras que me llenan de calma que me han robado el alma que erizan a mi espalda que cierran mi garganta y 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 que te escuchen. Es tiempo de algo diferente. Es tiempo de decir Yes Sir. Contrata publicidad al 664-158-3565 o mándanos un correo a yesirideas.com. Estamos en las redes sociales. Hace falta algo que relaje tus oídos. Los martes ni te cases ni te embarques. Mejor escucha Cotorreo Nocturno, donde te estarás enterando sobre lo que más te gusta antes de dormir. Mientras estás navegando, te puedes divertir. Cotorreo Nocturno. A partir de las ocho de la noche por Iberoclip. A través de School of Broadcast. Cotorreo Nocturno. Antes de que se acabe el mundo, seguimos con el Cotorreo Nocturno. No te despegues. Chistes y humor. Y de todo un poco. Pues ahí está, de todo un poco. Seguimos aquí en el Cotorreo Nocturno de hoy, uno de los últimos jueves ya del mes de abril. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a darle entrada. Aquí Gaby ahora está buscando no sé qué, pero yo hace rato no encontraba mi libreta y la sigo sin encontrar. No la encontraste. Si han visto mi libreta donde traigo todos mis apuntes, por favor, rescátenla. Sí. Es que tenemos un pequeño problemita. Para todos aquellos que nos escuchan, todo locutor debe tener unos audífonos. Y si no te escuchas, pues estamos fritos, ¿no? Sí, ahí sí. Entonces, creo que todo ahí está bien. Gaby, ¿qué te parece si presentamos a nuestro invitadaso de hoy? Claro que sí. Siempre tocamos temas diferentes, tratamos de cotorrear con temas diferentes y el día de hoy, pues no es la excepción. Invitamos, bueno, presentamos, sin más preámbulos, a Alberto Entevi, presidente de Fundación Baja California. Un aplauso aquí en Cádiz. Bienvenido, Alberto. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar el mes, ¿no? El mes de lujo. Tenemos dos invitados el día de hoy con dos temas muy distintos. Y vamos a empezar a platicar. Bueno, se preguntarán quién es Alberto Entevi, qué onda con Alberto Entevi, pero hoy Alberto Entevi se presenta para toda la audiencia, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Sergio, Sergio. Sergio, perdón, perdón, Sergio. Gaby, por esa invitación, aquí estamos. Muy contentos de estar aquí. Gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estábamos platicando fuera del aire, Alberto, que nos platicaras de una manera personal, cuál es el cargo que tienes ahora y qué cargo tuviste hace unos meses, hace unos años incluso, ¿no, Gaby? Con alguno de los partidos que vamos a estar mencionando ahorita, para que la gente te vaya conociendo y vaya preguntando, ¿no? A raíz de dónde sale Alberto Entevi y qué estás haciendo ahorita, ¿no? Entonces, para que la gente te conozca. Claro que sí, Sergio. Mil disculpas, primero por el nombre. No, no, no te preocupes. Bueno, pues, te decía, agradeciendo estar aquí con ustedes, aquí en Iberoamericana, en esa universidad donde mi padre es egresado y, pues, por ello estudié algún cursito por aquí también. Ah, muy bien. Ahí la vía rápida, ¿no? Bueno, estoy muy contento. Sí, pues, mira, ahorita el público ya se presenta la Fundación Bacalifornia. Perfecto. La pobreza, esta nació el año pasado, a raíz de que, pues, vieron, se dieron más pobres en nuestro estado, 200 mil nuevos pobres en Bacalifornia. Es un, esa encuesta la da Coneval. Muy alta, sí. Y aparte, el nombre clásico, ¿no? Nuevos pobres, o sea que los viejos que ahora ya tienen más, este, antes eran pobres, ahora son nuevos pobres. Está interesante. La cifra, ¿no? Ok, perfecto. La cifra, ¿no? La cifra, ¿no? La cifra. Y Coneval, pues, que es el encargado de hacer estos estudios, que es un organismo independiente, aunque, pues, autónomo, pero de alguna manera de gobierno. Y bueno, nosotros los ciudadanos decidimos unirnos y ponernos a trabajar. Qué bueno. Para, pues, hacer algo al respecto, ¿no? Y es como nace la fundación. Platicábamos hace un rato que tú pertenecías a un partido político y ahora te cambiaste la camiseta, te cambiaste el chaleco. Platícanos de eso, Alberto, ¿qué onda? Sí, la verdad, pues, vamos a... Sí, Alberto fue candidato a la presidencia municipal, a la alcaldía de la ciudad de Tijuana, por el partido PT. Sí, vi unos espectaculares hace unos añitos ahí. Vote por Alberto. Vote. Sí. Entonces, Alberto, platícanos qué pasa... De hecho, yo voté por ti. Desde esa... Desde esa... Esa búsqueda de esa candidatura hasta hoy. Sí, a mí, mira, todo una fe... Precisamente, un año atrás, cuando... Tuvo la creación del Consejo Médico Ciudad, cuando se recuerden, los médicos que marchaban en las calles en búsqueda... Ah, sí, 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 sí. Yo fui secretario general de su organismo, con el doctor Ampudio como presidente, José Sorteza Ampudio. Sí, te vi levantando pancartas ahí. Sí, ahí andábamos haciendo relajo. Muy bien. Bueno, pues, en pro de que hubiera paz en la ciudad, ¿no? Hicimos algunas propuestas al Congreso en materia de secuestros, en fin, y así empezamos, ¿no? Al final de esto, nos damos cuenta que necesitábamos el poder los ciudadanos para poder que nuestras políticas públicas o nuestras ideologías y hacer un cambio, pues, tenemos que entrar a la política, ¿no? Claro. No nos quedaba de otra forma, ¿no? No existen las candidaturas independientes todavía, es decir, es por eso que ahorita entramos al tema de la política. En aquel tiempo, yo entré como buscando la candidatura por el PRD, aquí en Tijuana, apoyado por Marcelo Ebrard, ya en México, y por algunos otros políticos del DF, yo fui a tocar puertas como cualquier ciudadano, como cuando agarras tu mochile, tú, ¿no? Y te vas al DF. Entonces, tú eras un ciudadano común y corriente, así como tú, como yo. Y nada más estabas en las marchas. Y de hecho, un ciudadano común y corriente como Albert tiene que tener la iniciativa para que, vamos, los partidos políticos vean que la ciudadanía sí le interesa y que es por medio de la ciudadanía que se tiene que hacer algo, ¿no? Porque a veces se cree que los encargados de un partido político solamente están sentados y sin hacer nada y hasta que no ven que los ciudadanos se paran y dicen... Intervienen, ¿no? Y empiezan a tratar de participar. Sí, de hacer algo, ¿no? Y qué bueno que Alberto, este, pues, inició desde esa parte para que conozcas todo el proceso, ¿no? Para que no se piense de que, ay, yo soy hijo de... Sí, es un candidato más. O soy el apadrinado y que no, 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 nada de eso. Ni hijos de políticos ni nada por herencia, ¿no? Y eso es padre. No nos pueden patrocinar unos... ¿Cómo es que viene ahora este cambio a este partido? Porque acaba de tener un nombramiento hace una semana, dos semanas, para que nos platique de eso, ¿no? Te quedas tocando puertas. Sí, tocando puertas. Entonces empecé en el tema del PRD, ahí exactamente tocando puertas, regreso a Tijuana, se da por ahí unas, ya sabes, acuerdos raros en lo oscurito, se me cae la candidatura, no logro ser candidato por la izquierda, ya se había tenido problemas el PRD con el PT, al final el PT me habla y me dice, oye Alberto, queremos que sea nuestro candidato, yo le dije, no, gracias, pues no quiero hacer lo que me hicieron a mí, y este, y por ahí, pues, algunas otras oportunidades salieron por ahí, sin embargo, seguí como un ciudadano sin partido, ¿no? Sí. Al final, me vuelve a hablar el PT y me vuelve a decir, oye Alberto, pues entra, le mira, ¿no? Entonces ya fue que acepto, porque me dice que su candidato ya inscrito ante el Instituto Estatal Electoral, pues dice que iba a querer declinar por ahí con algún otro partido, en fin, ¿no? Me molestó eso, porque yo de alguna manera, aunque ahorita, pues como bien dice Gaby, la sorpresa de que estoy en otro partido ya, sigo siendo de mentalidad izquierda, ¿no? Sí, claro. Entonces mi mentalidad nunca va a cambiar, ¿no? Mi forma de ver las cosas, y me molestó esa parte, y fue que entro a entrar a este tema. Entramos 15 días después a la campaña, sin recursos, sin nada de nada, poquitos que teníamos ahí guardados, los tuvimos que gastar, los recursos, y pues andamos ahorita patiando el bote también, ¿no? Sí. Así es como se da este tema de la política, logramos ser la tercera fuerza en Baja California, lo que el PT nunca había logrado, entró una diputada del PT al Congreso, entró un regidor en Tijuana, otro regidor en otras ciudades, y eso pues nunca había pasado, ¿no? Y eso yo creo que es importante, el logro que se dio, el avance que se dio. Desgraciadamente por ahí, Reina Soledad, candidata del PRD, pues declinó a favor del PRI, y bueno, eso fue una molestia para aquellos que compartimos el ser leales en proyectos políticos, ¿no? Y bueno, después de ahí que termina eso, exactamente empezamos con la Fundación Baja California, que aunque no estábamos dentro de un partido o dentro de una función pública, decidimos crear esta fundación, ya te explicaba por qué Gaby y Sergio. Sí. Y te digo, hicimos una relación con el CENTE, pero con la sección 37 local, ¿no? Que son, más o menos, incluyen más de mil escuelas, y es bueno, todo eso nos llevó a, a este, a, a luchando por la educación. Ahorita estamos platicando con Alejandro Serrano y otros amigos para entrar al tema de la prevención al delito en las escuelas y meternos a apoyar a esos jóvenes y a los padres también, en materia de psicología y otras cuestiones. Entonces, y bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos trabajando, apenas, digo, tenemos menos de un año en esto, ¿no? Oyes, Alberto, y como fundación, ¿qué es lo que ofrecen? O sea, ¿qué es lo que ofrecen ustedes a las escuelas? Porque es una fundación contra la pobreza, ¿no? ¿Y qué ofrecen a las escuelas? Mira, este, estamos buscando que, a través de otras fundaciones internacionales, poder bajar recursos para llevar a las escuelas más salones, mejor infraestructura, ¿no? Mejores, pues, algunos conferencistas que puedan hablar de otras cuestiones que a lo mejor nos hablan en las escuelas y algunas cuestiones en materia de prevención al delito principalmente, ¿no? Es decir, estamos tratando de idear por ahí alguna línea telefónica que hubiera para niños, jóvenes, menores de edad, que pudieran ellos denunciar el maltrato en sus casas, en sus escuelas, alguien que quisiera atentar en la educación sexual, alguien que, ellos saben que vende drogas, pero es difícil a veces encontrar con un adulto a quien confiarle, ¿no? O entre los mismos padres a veces es difícil, ¿no? Entonces, queremos ver ese tema de un teléfono, reglamentarlo a través del ayuntamiento, del estado, a ver si pudiera hacer algo así, ¿no? Entonces, estamos buscando cómo el niño sea más protegido, el joven sea más protegido a través de políticas públicas, que nosotros ciudadanos tenemos que impulsarlas porque esperamos a que algunos políticos le entren. Sí. O sea, ahí nos va a dar la noche. Es muy buena propuesta, ¿eh? Porque, o sea, vas educando al niño de manera que va siendo conciencia. A denunciar. Va a quedarse callado, claro. Va a quedarse callado. Y sobre todo también están tratando, intentando llegar a los maestros, ¿no? Sí, por supuesto. Con todo este círculo de abarcar a las escuelas. Así es. De hecho, te digo que con esos amigos se pretende que mientras los niños a lo mejor ya se practicó con ellos y están entretenidos haciendo alguna actividad deportiva u otras cuestiones, pues se habla con los papás, ¿no? Y se concientiza a los papás de lo que debería de ser, ¿no? Y cómo pueden también ellos denunciar. Las madres solteras, ¿cómo pueden solicitar apoyo, no? Al gobierno o al mismo padre de sus hijos, ¿no? Que ya sabes, de modo que muchos padres no apoyan a sus propios hijos, ¿no? Entonces, buscar concientizar un poquito más y meternos al tema de la denuncia, meternos al tema de fortalecer, pues, en pocas palabras, todo lo que es la educación a estos niños, a estos jóvenes, ¿no? Hasta el nivel secundario, ¿no? Y ya que estemos por ahí fuertes, bueno, pues ya brincaremos a prepas y a universidades y si esto todo sale bien, ¿verdad? Si todo sale bien, por supuesto. Claro, que tiene que salir bien porque el que no habla, pues Dios no lo oye, ¿no? Así es. Y sobre todo si hay buenas ideas por parte de Fundación Baja California. ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde puede la gente ir físicamente y tocar la puerta para pedir ayuda, Albert? Sí, mira, estamos ahorita ahí en Hacienda Agua Caliente, tenemos una oficina ahí y tenemos otra ahí en Insurgentes, ¿por qué? por zona, ¿no? Ahí lo que es la planta es la Plaza Mezanine, que se llama Plaza Península, en el local 16, ahí dentro de la plaza. Ok. El teléfono, el 621-2465, 621-2465. Porque lo vamos a poner aquí. Y estamos en Facebook también, Fundación Baja California. Ah, muy bien. Fundación Baja California. Sí, Fundación Baja California, en Facebook. Unida contra la pobreza. Unida, Fundación Baja California, unida contra la pobreza. Lo estamos posteando aquí en el chat de IberoClick, en School of Broadcast y en el Facebook, para que la gente empiece a darle click, para que nos conozcamos más, ¿no? Como ciudadanía y representante, en este caso de Fundación Baja California. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña cancioncita mientras se acumulan más las preguntas? Ya tengo algunos comentarios aquí, Albert. Entonces, pues, regresamos. Esto es Cotorreo Nocturno, son las 8.40. Seguimos con Alberto Entevi. Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto Peón blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú, tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escríbeme que necesito Me importas tú Tú, tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Escríbeme que necesito No, 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 no Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito, no ha descaso nada es cierto. Me importas tú, tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escríbeme te necesito. Me importas tú, tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escríbeme te necesito. Para ti soy libro abierto, escríbeme te necesito. Te necesito. Pues aquí seguimos cotorreando en cabina, ya estaban bailando Gabi, todos que esa canción era de sus tiempos, pero la escuchaban con Chalino. Con la Paquita del barrio. Con Paquita la del barrio, ¿no? Albert, nos están comentando que si aparte de ayudar a las escuelas, se acercan a las colonias con vulnerabilidad de pobreza, que llegues y que la fundación haga algo con tal de regalar zapatos, hace rato comentábamos, ¿no? ¿Despensas o algo? ¿Sí lo están haciendo también? No, no, no lo sabemos. Precisamente porque no queremos involucrar que se asemeje a algo político, ¿me explico? Ah, ok. Esa es una y dos, así rápidamente es porque las escuelas ya están organizadas, ¿no? Y cuando se le entrega el recurso a un niño, es para el niño. Y cuando se lo entregas a una colonia, muchas veces son líderes de partidos políticos. O lo revenden, ¿no? Sí. Para ganar el voto. No lo puedes controlar, ¿no? Porque por ahí donde vivo las están dando bien baratas, ¿no serán ustedes? O a lo mejor se las vendieron a alguien y alguien las está revendiendo. En lugar de la despensa básica de 500 pesos, me la están dejando en tan solo 50 pesos, incluye. Entonces, una característica de la fundación es que ustedes llegan directo a los niños. A los niños, a los jóvenes. Oye, esto es muy bueno. Muy bueno. Albert, coméntanos lo del software que están regalando, bueno, que están otorgando a las escuelas para la prevención de eso, ¿no? De la pornografía. Como comentamos ahorita, Fermín García es un líder cristiano y un empresario importante aquí en Tijuana. Y este señor, a raíz de que vio lo que hacíamos, nos donó, pues, 100 licencias de software que ya entregamos 75, nos quedan 25 para computadoras en escuelas públicas para prevenir lo que es el tema de la pornografía, ¿no? ¿Sabes qué me tocaba ver? Y digo, quiero dar este comentario. Yo trabajé un tiempo haciendo proyectos para el Hospital Infantil de las Californias. Y me tocaba ir a las escuelas, físicamente ir y promover que hicieran el reciclaje en los niños, ¿no? Pero lo que más me impactaba es que había escuelas donde se veía mucho la diferencia de escuelas donde sí había dinero y las instalaciones muy padres, así los niños bien vestidos y las computadoras. Y en una calle, en una colonia así anexa, una escuela grafiteada con las instalaciones muy mal, los niños mal alimentados, los maestros no se diga. Entonces, las computadoras, todos se podían meter a lo que querían y hacían muchas actividades. Entonces, creo que Fundación Baja California puede también inclinarse a esa parte, ¿no? De la educación, vamos, en ayudar a las escuelas en algo material, si también lo pueden hacer. Estamos haciendo de manera material, de hecho, ¿no? En infraestructura. De hecho, tu servidor y otros amigos hemos pintado escuelas. Ah, muy bien, muy bien. De hecho, yo ya pinté la primera en la que yo estudié. Ah, muy bien. No, este, y ahí hemos pintado otras primarias, ¿no? Ya los zapatos ya no los usas porque ya se llenó de pintura y hay que comprar nuevos, ¿no? Pero muy contentos, digo, hemos pintado escuelas en materia de grafite. Nos encontramos, fíjate, te pongo un ejemplo muy sencillo de lo que hay aquí en Tijuana y es una realidad en las escuelas. Fuimos a una escuela aquí por el rumbo del Matamor, por el Florido. Y estaba el director ahí diciéndonos que quería, él tenía apenas unos cuatro salones, seis, cuatro o seis salones, no me acuerdo bien. Pero dos eran de tabla, ¿no? Entonces, estaban unos hoyos en el piso y los niños se metían en sus pies y se caían, se tropezaban, ¿no? Entonces, ahí empezamos a echarles la mano que pudimos, pero pues insuficiente los recursos. El señor, su oficina la tenía dentro de los baños. En serio, tanto así, ¿no? Y luego los niños estudian en unas situaciones pésimas, digo, y qué bueno que existe esta fundación. Felicidades, Albert, por esa parte altruista, ¿no? Sí, claro, muchas felicidades. Porque, bueno, no imaginas que pueda haber escuelas en esas condiciones. Y sí lo hay, sí lo hay. Y sí, sí, es realidad, ¿no? Es de todos los días y son situaciones muy difíciles para los niños y cómo un niño puede ir a estudiar en esas condiciones, ¿no? Entonces, sí, es importante. Es alarmante, exacto. Si una persona quiere acercarse a la fundación, ¿nos puedes repetir los números? Me están preguntando acá en el Facebook para que la gente los vaya anotando. Y si quieren donar algo, pues para que se acercen ahí con ustedes, ¿no? Sí, claro que sí, Sergio. Mira, voy a proporcionar mi celular para aquellos que quieran unir a la fundación adelante. Sí, claro. Con mucho gusto. Ese celular es el 664-409-3519, 409-3519. Mi correo es albertoentevi.com, arroba.hotmail.com. Y el teléfono ya lo, el 621-2465 y el Facebook, ¿no? Y también estoy yo en Facebook, Alberto Entevi en Facebook. Si ustedes le dan click ahí en el Google y sale Alberto Entevi, toda su historia. A ver si es cierto, ya lo soy de aquí, Alberto Entevi. Sí, ahorita van a descubrir. Ay, sí, es cierto. Y tengo 20, mucho al Friends, a ver. Ahí me encuentro mis acreedores. Sí, es cierto. Ah, no, pero este es de Miami. No, sí eres de aquí, Alberto Entevi, lo encuentran ahí, él vive en Tijuana, Baja California. Y eres de Guadalajara, Jalisco, Albert. Muy, muy bien. No, pues ya te estoy mandando la solicitud. Acéptame. No, Alberto, tienes que darle un like a nuestra página. Sí. Sí, no, no. De hecho, todos los invitados que vienen, tenemos que subir los likes en el... Sí. Sí, y ahí vamos a buscar también Fundación. Albert, este, alguna actividad que esté haciendo Fundación Baja California en estos días? Para el Día del Niño, estuvimos platicando todo el mes del carácter de los niños, de cómo estudiaban los niños, de lo que jugaban los niños. Y la pregunta que me sale a mí ahorita es, ¿qué está haciendo Fundación Baja California para el Día del Niño? ¿Qué va a hacer? Mira, te soy honesto, nada. Ok. Se nos sacaron los recursos, porque Navidad nos fue... Hubiéramos hecho algo con cotorreo nocturno. No, no fue imposible. No tenemos la capacidad porque hicimos algo noble, algo viable. Y lo vamos a pasar como para eso de antes de que salgan de vacaciones. Ah, está bien. Una semana antes, más o menos. Ya estamos programando unos eventos ahí. Va a haber payasos desde... O sea, vamos a, no sé, a extender un poquito el Día del Niño, ¿no? No conoces pintarete, ¿verdad, Alberto? Mira, pueden invitar a cotorreo nocturno, pintarete, la botarga de tigre. Tenemos un montón de actividades que se pueden hacer. Pudimos haber transmitido desde la Fundación para que vayan ahí los chavitos y todo ahí, ¿no? Ah, pues muchas gracias, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí programamos algo para el Día del Niño y esto va a ser en función del Día del Niño. Pero te digo, antes de que salgan de la escuela, para hacer algo más intenso, más emocionante y que sea, pues realmente, pues bien visto también por los mismos niños, ¿no? No, y aparte de que sea algo bien producido, algo bien hecho. No, y algo bien dirigido, ¿no? Porque, digo, imagínate, te estás hablando de mil escuelas a las que ustedes están dando apoyo, entonces... Ah, capaz que los chavitos, esta Fundación, a ver que otro día los invitan, ¿no? Hacemos un evento por semestros, ahorita llevamos apenas uno importante y pequeños, chiquitos, así, entregando algunos recursos, inventando algunas escuelas, etcétera. Pero eso que viene, pues sí queremos hacerlo algo, porque pues también sería nuestro aniversario, entonces, nuestro año, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, casi ya por cumplir un año la Fundación. En agosto cumplimos un año, entonces antes de julio queremos hacer esto. Ah, qué padre. Perfecto, muy bien. Y aparte tiene que ser algo bien, porque ahorita los niños, bueno, los niños de hoy en día ya no te piden un carrito de madera, ya, oye, me das unos tenis chafas o un 10 de esos de una tienda de esos piratas. Exactamente. Alberto, entonces, a ver, ahora platícanos un poco de lo que estás haciendo. Ahora, te acaban de nombrar candidato al PAN. Platícanos, ¿qué está pasando ahorita, aparte de la Fundación? Porque ahorita vamos a pedir, digo, no somos partidistas, pero vamos a pedir votos, ¿no? Sí, voten para que haya más ayuda. Mira, no estoy como candidato, estoy como adentro de la coordinación de alianzas estratégicas para sumar a aquellos que quieren apoyar a Josefina Vázquez Mota y a todos sus candidatos, ¿no? Ahorita nadie dice nada, si se fijan, está muy calladito todo respecto al tema de Acción Nacional, está muy tranquilo, viene una fuerte dinámica en ese sentido, y yo la verdad... ¿Es secreto de Estado? ¿Nadie lo sabe? ¿En cotorreo nocturno? No, 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 digo, es algo, ahora sí, como son estrategias políticas normales, ¿no? Pero ya viene un boom, pues, en ese sentido. Ah, yo voy a subir el rating. Ya se va a gastar un poquito el presupuesto, ¿no? De Josefina, ¿no? Y te decía, bueno, yo, estando en el PT como candidato ciudadano, me costó un poquito de trabajo voltear a ver otros partidos, ¿no? Sin embargo, en Baja California, desgraciadamente, la izquierda no fluye mucho, ¿no? Y por la misma desorganización de repente que se puede generar, por intereses absurdos, ¿no? Más que nada, y ojalá, la verdad, ojalá algún día la izquierda, yo, la verdad, mi mejor deseo, me encanta la izquierda, me fascina sus ideologías en muchos sentidos, pero también hay que entender que la izquierda puede estar en cualquier partido, un partido bueno como es el PAN, el PAN es un buen partido, tiene buenos estatutos, tiene buenas ideologías, tiene buenas ganas de hacer las cosas bien, ya ven apenas, pues, 12 años en el poder hablando, federalmente hablando, este, y creo que ahí van, o sea, ha ido cambiando también la forma de pensar. Ahora un presidente ya se acerca a los ciudadanos, si te fijas, ¿no? Sí, sí, sí. Antes un presidente era intocable y, wow, no olvídate, con Fox empezó ese tema, yo creo que eso me llamó la atención de un partido democrático, ¿no? A diferencia de otros del dedazo, ya sabes todo eso, ¿no? A mí me gusta esta parte, hoy estoy, hace dos semanas, me puse la camiseta de la señora Josefina. ¿Hace dos semanas? Sí, hace apenas poquito y todavía no me la creo. Está nuevecito, ¿no? Sí, está de paquete. Ya quítate la playera que dice aquí, ya vete la quitando. Sí, de repente la tuve la noche, así como que, ay, ¿de dónde estoy? Todavía llaman a la oficina del partido anterior. ¿Qué onda? Oye, estoy hablando con... Sí, pero mira, me han dicho chapulín, ¿eh? Te soy honesto, me han dicho chapulín, pero la verdad es que, pues no estoy chapulín porque nunca fui miembro activo del otro partido, ¿no? Y ahora quién podrá defenderme. Ahí está, para que defiendas a todos los pobres, ¿no? Ahí está. Alberto Entebi defendiendo a todos los pobres de aquí en Tijuana. Fíjate que esa gente, el cacahuatero de la gasolinera y el que te abuelía los zapatos, o sea, esa gente que me identifica muy bien con el PT, me dice, oye, licenciado, ¿por qué no te lanzas a otro partido para que hagas más puntos? Un niño, me acuerdo, de 10, 11 años. Para que tengan más publicidad, más presencia, ¿o qué? Me dice, un niño de 10 años, 11 años, ¿qué sabe política, no? Me dijo así clarito lo que debía de hacer, ¿no? Me dice, yo estaba, me iba a echar unos tacos, sí, me acuerdo. Llega el muchacho y, oiga, me ayuda con 10 pesos para mi entonces que de mi escuela. Y no traigo cambio, déjame terminar de comer y ahorita, ¿no? Ya, la verdad que lo volteé a ver y ya no pude, ya están los 10 pesos, ¿no? Pero, porque era una pulserita, no era nada que ver con, era un niño, pues, me refiero que lo hacía por su escuela, ¿no? Sí. Entonces, cuando me dice, oye, entonces, ¿fue este candidato? Digo, sí, ¿no? Pues, el viejo, tú no te dicen, pues, sí, ¿no? Y, este, lo me dice, oiga, ¿y por qué no busco otro partido para que crezca? Que porque el PT no es muy votado. Sí, 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 para que suba el rating, para que presenten. La verdad, claro. Pero el de Alianza, ¿no, eh? Ah, ¿por qué? Entonces, la verdad, se me hizo muy noble de su parte, muy bonito y, pues, vas tomando lo que la gente te dice, ¿no? No, pues, perfecto. Entonces, Accionación nos dan la oportunidad de participar y yo creo que eso, pues, hay que valorarlo también de parte de ellos. Pues, tuvieron un buen candidato, bueno, tienen un buen candidato ya. Además, es una plataforma con más apoyo, ¿no? Sí. Con más movimiento, donde tú puedes desarrollar y aplicar todo lo que, lo que, con las ideas que comulgas de alguna manera, ¿no? Exactamente, la justicia, los valores, los principios, ¿no? Claro. Y que se vaya cambiando la ideología que, que la gente a veces pensamos de los partidos políticos y con gente como Alberto Entevi empiece a, a plantar esa semilla en la gente de que vea que, que, que los partidos que están bien posicionados hacen algo bien ya por la sociedad. Ya se están acercando, ¿no? Si me gustaría mencionar algo, Sergio. Si me permiten decir nada más que no hubo nada en oscurito, porque digo, es importante decirlo, ¿no? A mí no me ofrecieron nada, es decir, no, 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 no tengo un hueso ahorita, así que digas guau, ni nada, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera un hueso, o sea, estoy apoyando de manera, por convicción. Y otra, eh. Di la verdad, ¿qué pasó ahí? Eso, eso es por un lado, ¿no? Y lo segundo, lo segundo, decir también que a mí lo que me interesa ahorita, lo que estoy buscando, ¿no? Es, este, una candidatura en el próximo año, en el 2013, ¿no? Lo digo abiertamente porque no tiene nada de malo, digo, creo, ¿no? Adelante. Aunque son federales, me estoy viendo los locales, ¿no? Pero bueno, este, ¿por qué? Porque exactamente eso, ¿no? Aquella gente que ayer votó por mí, el día de mañana yo poderles regresar ese favor haciendo un bien por ellos. No nada más por eso, sino por la ciudad en general y el estado, ¿no? Pero te digo, básicamente es buscar recompensar a aquella gente que está esperanzada porque realmente hay un cambio. Y también dije algo, ¿no? Y se lo dije ahí en las instalaciones del partido, dije, si hay corrupción y si hay irregularidades dentro de la acción nacional y yo las veo, yo las voy a seguir denunciando, ¿no? O sea, yo no me voy a quedar con la boca callada ni mucho menos. Pero no se trata de eso tampoco, ¿sí? Pero digo, al final se trata de hacer bien las cosas. Sí, por supuesto. Y que gente como tú con otro tipo de ideas llegue e intente y haga y logre los cambios, Así es. Que eso es lo importante, sobre todo. Y de hecho, para esa gente que votó previamente por ti, ahorita ya tienes el compromiso, Albert, entonces si nos están escuchando, pues él sí va a cumplir. Sí, ¿no? Y además que hay que estar pendientes de la trayectoria porque ya ahorita con todo lo que él lleva ahorita en trayectoria, pues el siguiente año vamos a ver qué viene, ¿no? A ver qué ofrece Alberto Entevi y a ver que se cumplan los compromisos que se están haciendo. Ahorita voy a dar el recorrido con los diputados, diferentes candidatos a diputados federales, le estoy llevando una propuesta a todos, ¿no? Que no se hagan, que hagan algo por el país. Y ya les dije, no, bueno, yo peleo en materia de seguridad mucho, que el secuestro ya no sea un delito del orden común, que el secuestro sea un delito federal, que ya no exista este antisecuestro aquí en playas, ¿no? Que se desaparezca eso de ahí, mucha corrupción, que se vaya a nivel federal, que sea México, que vengan unos investigadores y atrapen estos tipos y que sea de oficio, ¿no? Entonces yo le digo a los diputados, mira, aunque eso sea posible y se termine y se radique el secuestro en nuestro país para que haya más inversión y crezca el turismo, etcétera, yo creo que eso va a ser bien visto por muchos otros países y a su vez por nosotros mismos los ciudadanos empresarios, ¿no? Sí, y eso a consecuencia debe de traer más inversión, como dices, y más trabajo. Exacto. ¿No? Más turismo ahorita, sí, por supuesto. De eso se trata, de que haya más turismo, más trabajo y que la gente vea que sí se pudo hacer algo. Claro. Y que la parte izquierda, hablando de política, no es nada más, este, no sé, creo que funciona más, sinceramente, que los partidos que están bien posicionados ahorita, ¿no? Puede ser, sí. Albert, pues felicidades, qué bueno que este proyecto está llevando, está jalando las cadenas, yo creo que vamos a estar ahí en el primer aniversario y si puedas, digo, cuentas con el staff de Cotorrero Nocturno para lo que ocupes y algo que quieras agregar una vez más a la gente que nos escucha, digo, aparte de lo que mencionabas ahorita. Sí, Sergio, muchas gracias, agradecerte por tu apoyo y Gaby por este momento y claro que sí, ojalá le podamos coordinarnos para hacer algo por estos jóvenes, estos niños de nuestro estado, de nuestra ciudad. Y pues no más decirle a la gente que, pues, que tengan esperanza, ¿no? Que la esperanza nunca se debe perder, ¿no? Claro. Yo creo que el ánimo debe de prevalecer ante todo y la fe, pues, en lo que uno crea, ¿no? Entonces yo creo que aquí se trata de ser amigos, de construir paz, ¿no? Y que, pues, la política vaya siendo, pues, que vaya aceptando más ciudadanos y más ciudadanos que sean interesados en las cosas cambian, ¿no? Y sobre todo de que la gente, ahorita estamos como ciscados, ¿no? De que ya no creemos nada, de que hay otro político más, o hay, a ver si este sí, o a ver qué propone, porque ya estamos como que aburridos en esa parte de las propuestas, por así decirlo. Y de las mismas propuestas. Y de las mismas propuestas, ¿no? Exacto. O sea, son promesas que no se concretan al final y es otra vez, arrancan las campañas y es otra vez lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, pero en este caso, Alberto Entevi, estás dándole con todo para que la gente lo vea de una manera palpable. Fundación Baja California, unida por la pobreza aquí en Baja California. Alberto, pues, muchas felicidades. Muchas gracias, Sergio. Al contrario. Muchas gracias a ustedes. El cotorreo nocturno va. Gracias por acompañarnos y, pues, bienvenidos a toda la gente que quiera unirse y apoyar a la fundación. Y, pues, también los que se quieran unir al PAN, pues, está. Sí. También ahí está el teléfono. El otro día me preguntaron, ¿usted qué opina del PAN? Le digo, híjole, el PAN me gustan las conchas, los churros. Fue una entrevista que me hicieron ahí en la calle. Le digo, uh, el PAN. A un PAN con churros. Ya no le decimos PAN, ya le decimos Acción Nacional, ya para cambiar también hasta la imagen del partido, ¿no? Acción Nacional. Vamos a seguir con Acción y con mucho cotorreo. Alberto, muchísimas felicidades. Muchas gracias por haber visitado aquí en la cabina. Gracias, Alberto. Esto es tu espacio. Esperamos nuevamente en otra vuelta, ¿no? Sí, yo creo en el, ya cuando tengan los planes bien para el aniversario. Sí, sí, sí. Con gusto ahí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias a todos tus radioscuchas, Sergio. No, pues, ahí estamos. Gracias. Cotorreo nocturno. Ahorita regresamos, vamos con una rola. Y ya estamos aquí con nuestro invitado, el psicólogo Denny Perales. Sí, ya está bueno el tema. Sí. Ahora vienen con los chamacos. Con una canción. Ahí vamos. No, pues, muchísimas gracias. Qué raro. Sí, ya sé. Qué hermoso. Sí, no, sí. Pero perfecto. Sí, creo que... O sea, es más como más. No, no. 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 vamos a ver un parecido vamos a ver vamos a ver un parecido 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 vamos a ver ya hice mi tarea ya me tomé mi hechita ahora seguimos con risas en la cama yo siento tan dentro eres como mi aliento tan dulce al respirar llenaste el tiempo trajiste hasta donde tú estás el gran dolor que había antes de ti y 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 ¡Tortes de huevo, Gaby! Ha sido un programa, es un mes lleno de muchas cosas y recuerdos de nuestra infancia. ¿Y qué mejor para terminar el mes del niño con un tema muy interesante? La conducta del niño en casa, en la escuela, con los padres de familia, con los hermanos, etc. Damos la bienvenida hoy al psicólogo Denny Perales, nos visita aquí en cabina. ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias, gracias! Denny, ¿cómo estás, Denny? Muy buenas noches. Pues muy feliz, Sergio. Gracias por la invitación. Me siento halagado, ¿verdad? Que yo estoy en la cabina con ustedes. ¡Bienvenido, Denny! ¡Bienvenido! Tú flojito y cooperando. Relax, relax, relax. Aquí estoy, aquí estoy. Relajado. Viene corriendo, ¿eh? Viene... ¿De dónde vienes, Denny? Platícanos. Vengo a dar un curso de manejo del estrés. ¡Ah! Nos hubieras dado un curso aquí porque a Gaby le hubieras dado un curso. Todos necesitamos de eso. ¡No se hubiera de estrés laboral! ¡Estrés laboral! ¡Bulling laboral! ¡Bulling! ¡Bulling laboral! Bueno, Denny, entrando en materia. Este, platicábamos durante todo el mes la conducta de los niños. Una pregunta que me hacen aquí en el Facebook y, de hecho, podemos iniciar con esta es, ¿a qué edad un niño necesita psicología? Tú como psicólogo, ¿a qué edad ya le recomiendas a los padres de familia que visiten, si es que lo necesitan, un psicólogo? Pues, mire, la edad yo creo que va a variar de acuerdo a la situación y a la conducta que está representando. Si dijéramos aquí alguna edad específica, pues, está desde los lactantes, pueden ir a una intervención. Lógicamente, no es una intervención como la que hemos visto nosotros, a veces, con los niños que ya tienen un lenguaje para escribir, para ser psicólogos infantiles. Ellos trabajan muy bien ese tipo de problemáticas, de acuerdo a la que se presenten. Pero es muy importante, primera, bueno, hay una recomendación muy personal, a nivel profesional también, pues, tratar todos los medios necesarios para trabajar con el niño desde casa. A veces, la primera opción que queremos es, pues, que nos lo arreglen, ¿verdad? Que vaya con el psicólogo y que le hagan lo que en casa yo no puedo hacer. Y que te lo regresen y listo, ¿no? Sí, y nos damos cuenta que a veces el trabajo es muy tardado. Hay psicólogos infantiles que a veces, hasta la experiencia, dicen, uno hace un buen trabajo. El asunto es que a veces papá o mamá, pues, no están dando el proceso adecuado o no están reforzando el proceso, ¿no? Claro. ¿Y qué tan cierto es de que llegas al psicólogo, Denny, y los que ocupan el psicólogo no son los niños, son los papás? Pues, es una experiencia que realmente es de las que más nos pasa. A veces el papá o la mamá llega, supuestamente, por el problema del hijo. Oh, es que mi hijo. Y empieza a proyectar todo el problema de él o de ella, ¿no? Y, por lo general, sí pasa mucho. Varias de las problemáticas que a veces los niños tienen cuando recorren a nosotros, pues, es la falta de tiempo, la falta de corrección o disciplina que se le debe dar. Y llegan con el psicólogo de urgencia para que le diga algunos métodos y que muchos están en sus manos. Realmente, a veces, como padres, tenemos que efectuarlos, pero, pues, por el tiempo del trabajo, el estrés y otras cosas. No les haces caso, ¿no? Así es. Y ahí es donde los problemas vienen. Y también es ahí donde yo creo que empiezan las conductas agresivas o las conductas de querer llamar la atención de algún modo, ¿no? Entonces ya se complica más. Y son las conductas que, por lo general, no deseamos. Ningún papá queremos conductas que no pueda sociabilizar, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, y no sé si lo han visto, cuando vas a una plaza o a un supermercado y el niño que hace una rabieta. Sí, que está así tirado y haciendo el berriche, ¿no? En los centros comerciales. ¡Dame, papá, lo quiero, lo quiero! Sí, sí, o que le da un puntapié al papá o a la mamá. ¡Dame, cómbramelo! Bastante impactante cuando no se sale de control. Muchos de ellos a veces son reforzados con los papás. No sé si les ha pasado ver este tipo de conductas y que el papá lo refuerza dándole lo que quiere. ¡Dame una paleta, dame una paleta! Y está bien, toma, con tal de que te calles, con tal de que no me hagas pasar el oso de este momento, le da la paleta y refuerza la conducta. ¿Cómo tratar a un niño agresivo? ¿Qué se tiene que hacer en esos casos, Denny? Pues mira, una de las primeras cosas en la conducta agresiva es, antes de un método aversivo, utilizar lo más que se pueda el modelaje. A veces suena un poquito... Con el ejemplo, ¿no? Así es, a veces suena un poquito esto, pues fuera del alcance, porque lo que queremos es soluciones de los cómos. Bueno, pues un cómo es, modelale. A veces cuando le decimos al papá, a ver qué tiene que modelar, es porque muchas veces hay agresión o agresividad dentro de los hogares. La forma de hablar es gritando, la forma de corregir es bajo golpes, y entonces quiere que su hijo no sea agresivo, es un poquito, pues incongruente, ¿no? Otra también es como lo que iniciamos, ¿no? De querer llamar la atención por ese medio. Solamente cuando papá o mamá hago la rabieta me ponen atención, solo cuando se dan cuenta que yo estoy golpeando a alguien más es cuando me miran y cuando me toman en cuenta. Y pues ahí vemos las reacciones del muchachito o el niño agresivo por querer llamar la atención y por ende, pues es una forma de refugiarse en esa conducta. Y aparte de que los papás son igual, ¿no? A veces dices, mi hijo es agresivo, pero ¿cómo es el papá? También. Sí, es que es lo que viene a decir Dani, ¿verdad? Dani, perdóname, Dani. ¿De por qué reaccionas de manera agresiva? Que tienes que educar con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿Por qué reaccionas? Pues porque tú, padre de familia, pues son iguales. Ahora, hay padres también que están en el otro polo, que son muy pasivos, ¿no? Y aquí hablamos un poquito de asertividad, que es la forma correcta, en el tiempo correcto, en el momento indicado. Hay padres que son demasiado pasivos y el hijo, pues hay una tendencia a querer moverlo, ¿no? Entonces el padre a veces se sorprende porque, oye, si yo soy pasivo, ¿por qué mi hijo es tan agresivo? Bueno, es una forma de compensar esa pasividad, ¿no? Que es en pocos casos, ¿no? Pero también sucede. Se puede dar. Vamos a ir a una pequeña canción, Dani, y regresamos con la pregunta de ¿qué hacer con los niños que han sufrido una separación de los padres? Es un tema que nos están pidiendo aquí en el Facebook, y aprovecho, antes de irnos a la canción, mando saludos a Celia, recién llegada de Culiacán, me imagino que dice, saludos a mi cuñada Celia, recién llegada de Culiacán, chinola. Saludos a Nerac y Giselle, a la Giselle, un beso a la Giselle, que por cierto, hasta que se nos hizo escucharte el cotorreo nocturno. Es muy importante que amen a sus hijos. Vamos a ir a una pequeña rolita, Dani, y regresamos, ¿no? Con más preguntas de psicología para chavitos. Salen, estos son los amigos invisibles, y si me han visto por ahí en fiestas, y que si te han dicho que soy yo, esas son puras mentiras. No era yo, era alguien que se parecía. Son las 9.16, y regresamos. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad, con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí, pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo, yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV. No salgo ni a la esquina, ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niego, sigue estando de grina. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí. Me dices que me viste en una página web, a mí cuando llevas al lado, y una birra también. Que estaba muy contento y como distraído, te juro yo a esa hora estaba más que dormido. No sé de qué me hablas, yo no sé qué pasa, no siempre hay por ahí, yo tranquilo en mi casa. Leyendo a mí unos libros pa' poder comprender, cómo debo tratarte yo. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí. Mentira, 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 mentira. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida. Nos gusta Cotorreo Nocturno, sigan escuchando. Sí, por favor sigan escuchando Cotorreo Nocturno. Seguimos aquí con Denny Perales, psicólogo y seguimos cotorreando con las actividades que hacen los niños, con las actitudes que hacen los niños. Y Denny, ¿qué castigos o reglas se recomienda para los padres de familia que hagan para sus hijos? O sea, ¿cuál es el castigo que tiene que hacer un padre a un hijo que de plan no entiende? No carbura. Sí, no carbura, el chamaco. Fíjate que por lo general, bueno, en lo personal no recomiendo mucho los castigos. Conducto más, lo que aconsejo más son las conductas y los estímulos positivos. Positivo, ajá. Muchas veces nos refugiamos mucho en lo negativo de los niños y es uno de los métodos primeros que utilizamos. Uno de los castigos y aunque sabemos que ya no es el más fiable y que utilizamos mucho en nuestro México es el golpe o el toque físico, ¿no? Hablando de, bueno, más que un toque es una agresión, ¿verdad? Y pues queremos que nos deje de decir malas palabras, le reviramos la cara, ¿verdad? Queremos que deje de hacer alguna cosa, le damos sus nalgadas, pero realmente no es el mejor método, aunque incluso es una forma de corregir, entre comillas, algunas conductas. Creo que el resultado a lo mejor no es hacerlo consciente de lo malo que está haciendo, sino simplemente como un castigo. Tomar en cuenta que la próxima vez me van a pegar, ya no lo voy a hacer, pero encontramos a niños hablando, por ejemplo, de su vocabulario. En casa sí ya se retienen de decir todas las malas palabras. No, pero afuera. Pero qué tal afuera, ¿no? Y el maestro es el que ahora sufre con ese detalle, pero que no se corrigió con el método indicado, ¿no? Entonces, a veces cuando queremos corregir agresividad o malas conductas o no deseables, tenemos que más que nada reforzar las positivas y utilizar estímulos adecuados como son la afectividad, que es uno de los mejores cuando hace bien algo el niño, abrazarlo, incluso acariciarlo. El Gimme Five. Así es. Sí, no, y es parte de... Algunas otras actividades como estímulos positivos pueden ser el parque, ir al cine, etcétera. De hecho, se recomienda darle a un niño ocho toques significativos al día. Esto lo aprendí en un curso de escuela para padres de psicología. Ocho toques significativos al niño. Ocho toques significativos al día a un niño. Bueno, para que sea una mejor persona y, vamos, tenga un estímulo, ¿no? En esa parte infantil. Yo tomé un curso, Deni, te voy a comentar ahorita aquí al aire y a todos los amigos que nos escuchan para que comenten. Ya vi el diploma. Sí, yo tomé un curso de escuela para padres en el año pasado con unos alumnos tuyos de la Universidad Xochicalco. Y me da risa porque aquí en mis manos tengo el reconocimiento y el diploma. Y han de saber, amigos que cotorrean con nosotros, que la única firma que falta en el reconocimiento es de Deni Perales. Entonces no es válido. Entonces no vale. Entonces todo lo que aprendí no vale. Deni, ahorita me lo autografías, ¿no? Sí. Antes de que te vayas. Por eso lo trajiste, para que te lo firmara hoy. Sí, por eso lo traje. Hasta nos vas a tomar foto porque... Para que sea cierto. Sí, para que sea cierto. Muy bien, Deni. Nos preguntan acá en el Facebook, ¿cómo afectaría la conducta de un niño a la sociedad? Digo, entendemos que ya empiezan desde muchos hábitos, ¿no? Hacer vandalismo y todas estas cosas, pero algo más que afecte, digo... En un tiempo que no ha existido mucho tiempo, pero hoy se sentó un poquito más. Y es que los padres nos hemos vuelto muy materialistas. Nos hemos vuelto porque los padres es padres y se da la cuenta que cuando uno está pensando ya no más en el aspecto material, más en el aspecto humano. Y lo podemos ver en algunos ejemplos. Una vez me tocó escuchar a un jovencito que chocó con su auto y habló a su papá. ¿Y qué crees que le pregunto al papá? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres, no? ¿Cómo está el carro? ¿Cómo está el auto? En vez de preguntar cómo está él, ¿no? ¿Cómo estás tú? Eso es algo que nos muestra cómo estamos envueltos ya en el materialismo. Eso es él. A veces algunas personas dicen, es que yo no más quiero lo indispensable, pero lo indispensable es dos carros del año, un buen refrigerador, una buena estufa, un auto, que no es nada malo. El asunto es que da prioridad, ¿no? Claro. Estás compensando el tiempo que no pasas con ellos. Entonces, de alguna manera, ¿no? Tratando de compensar. Así es. Un doctor nos lo explicaba como hablando de un refri, por ejemplo, bueno, nuevo, que no tiene nada de malo. El asunto es cuando le damos más prioridad que nuestra familia. Dice así el refrigerador frío va a abrazar a tus hijos el día de mañana, ¿no? O sea, que no es tan importante a veces tener cosas a lo mejor en algún momento de calidad por darle el tiempo a nuestros hijos, en este caso cuando son niños, que son en los primeros siete años la mejor esponja, ¿verdad?, en conocimiento y aprendizaje que podemos tener. Oye, la madurez de los niños se divide en etapas, ¿verdad? Va en ciclos de siete años, ¿no? Bueno, eso cambia de acuerdo a la teoría que se establezca. Hay muchas teorías del desarrollo del ciclo vital de los niños. Y pues eso va a ir cambiando por estadios, por etapas, incluso por ciertas actitudes o acciones que hacen los niños y que se va viendo del desarrollo cognoscitivo o también del desarrollo social o psicosexual, ¿no? Ok, este, vamos a ir a un pequeño corte de música. Hay una canción que me gustaría que reflexionaran. La semana pasada pusimos un pedacito y la canción se llama Cachito, Mi Cachito, ¿te acuerdas, Gaby? Sí. Es una canción de una chica que se llama Patty Ibarra, de aquí de Baja California. Y a todos los que nos escuchan, por favor, escuchen la letra de la canción. Es una canción muy bonita dedicada a los niños, a los hijos, para que meditemos en esto. Y regresamos en la parte de la recta final, Deni, de las preguntas que tenemos pendientes. Un saludo a nuestras amigas que nos están escuchando, a Carmen Rodríguez aquí en el Facebook de Cotorreo Nocturno. Dice, un saludo para Sergio y Gaby. Ahí está, Gaby. Gracias, sí, gracias. Y regresamos ahorita. Tienes ojitos confundidos Y tus manos se entorpecen sin saber qué hacer No te preocupes, pequeño Todo tiene solución No te preocupes, mi pequeño campeón Cuando siento tus manitas en las mías Regalándome esa paz que nadie más me da Siento que me quieres mucho Que conmigo vas a estar Siento que eres mi pequeño superman Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Sabes que te quiero mucho Sabes que te quiero mucho Que no te voy a dejar Cuando quieras siempre te voy a abrazar Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Aunque no metas un gol O no mandes un honrón Para mí siempre serás un gran campeón Cuando hablas tan feliz Con tus juguetes Y me cuentas aventuras increíbles Quisiera que no crecieras Que te quedaras así Quisiera que siempre fueras muy feliz Siempre juegas a que eres un superhéroe Y que vuelas con bar sin sol montado en un jet Que luchas contra los malos Y que los vences también Siempre ganas pues No te gusta perder Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de angelito Bueno, ya estamos de regreso Amigos, ya en la recta final Y tenemos una pregunta Deni Mira, nos dicen nuestras amigas De Life Chat Dice Quisiera saber ¿Por qué mi hija Cuando no estoy con ella Es la niña mejor portada del mundo? Pero cuando me ve Se porta muy mal La niña tiene dos años, siete meses Correcto Casi No sé si la tenga en guardería Pero a veces pasa Cuando llevamos a los niños a guardería Esto es una Algo que pasa mucho Las maestras lo dicen Aquí es un angelito Nomás llega usted Y se alebre está Se emociona A lo mejor son las maestras Así como Te cuadras Te cuadras No es lo clásico De que se emocionan Se vuelan Se chequean Puede ser ahí Sí Le vamos a veces Lo que es el desapego No ha sido efectuado correctamente Hablando de En cualquier situación Si es cuando lo deja Con las maestras O en este caso En el momento que la ve Desapego Porque Tú sabes que Incluso vamos a la etapa adulta Cuando estamos enamorados Y estamos muy apegados Hasta el día que se va a su casa a dormir Hablando de Distancias cortas En la misma ciudad No te vayas Quédate conmigo Sí O sea Eso Es porque estamos apegados A alguien que amamos Imagínate un niño El cual Ha estado en un vientre Ha estado en los brazos Se le ha dado su lechita Todo el mundo Está para él Y de repente Empieza a tener Otro mundo ¿No? De actividades Hablando de relaciones Entre sus pares Sin embargo En el momento que ve otra vez A este personaje Que en este caso Su mamá Pues busca de una otra manera Ese apego Hay niños por ejemplo Que hasta lloran En cuanto ven a su papá O a su mamá De acuerdo al apego Porque es una emoción Que ellos no pueden contener De hecho nos mencionan Hace mucho berrinche Y no quiere comer O sea Metele la comida Como sea Es que cuando se hacen La guardería Dicen Es la niña más bien portada Que no llora Y todo tranquilo Y nada más ve a la mamá Y empieza a llorar Hace berrinche No quiere comer Patalea Etc Que si que es lo que Nos está diciendo Yo que tú Yo que tú Si es más que nada El desapego Que hay que manejarlo No es como Exacto Pero es como un reproche Del niño Hacia la persona Hacia la mamá Como en este caso La ves y lloras Así como ¿Por qué me dejas aquí? De hecho hay niños Que reaccionan diferente Hay niños Por ejemplo Que los dejas Ok no lloran Y tampoco lloran contigo Pero pareciera Que están enojados contigo Si Mijito Y le haces cariños Y el niño no reacciona Es una forma de castigarte Y decir me dejaste aquí Si Entonces el niño Va a hacer todo lo posible Al igual que nosotros Los seres humanos Cuando queremos reaccionar Y hacer sentir mal a alguien Todos los métodos posibles Para hacerlo Y el niño ya comienza También con este tipo De conciencia ¿No? A tratar de que Su mamá o papá Paguen por su falta de apego Y la mamá ¿Verdad? Se la quieren cobrar ¿No? Y la mamá Quieras o no En el momento que Tranquila Empieza a tomarle más atención Refuerza ese apego En vez de alejarlo Y no pues yo que tú Ya no le hago caso a mi hijo Y es que fíjate Se convierte en una manipulación De los niños Hacia nosotros Bullying hacia los padres ¿Verdad? Bullying hacia los padres Chamacos Y de hecho Aunque nosotros somos Más fuertes Y más grandotes El hijo sabe cuáles A veces son nuestras debilidades Así que Y acabas haciendo O sea Haciendo lo que él quiere Así es O sea que es el de Ok No, no, no No llores No tienes que dar consejos A nosotros Cuando quieran consejos Yo tomé escuela para padres No me firmó el titular No está firmado No está firmado Órale para que vean Este Nos siguen preguntando Más cosas aquí En el live chat Acá en el cotorro nocturno Que nos des tus datos Facebook Número celular Twitter Página web Consultorio Donde te podemos encontrar Para que la gente Vaya y a consulta Ok, tenemos una página web Que es www.psicoayudatijuana.com Te lo voy a repetir www.psicoayudatijuana.com El teléfono al que puedes marcar Es el 664-336-2228 Y en esa página También puedes encontrar Nuestro Facebook Nuestro Twitter Y también lo que es Algunos videos de YouTube Que tenemos ahí colocados Ah, pues muy bien Para que la gente Se vaya acercando Es un tema muy extenso Lo de la conducta de los niños Y vamos a estar programando Próximamente en los programas Diferentes temas de psicología Para que aquí Denny Nos venga a visitar Y venga a cotorrear Y digo que la gente Vaya preparando Las preguntas que quiera hacerle Y no nada más para niños Sino también Para matrimonios Para mamás solteras Para padres solteros Etc, etc, etc Sí, Denny Quedas invitado a regresar Gracias Y a ver si tocamos Diferentes temas Que digo Hay mucho, mucho tema Sí, definitivo Y sabes que me gustaría Que tocáramos también Más adelante La inteligencia emocional Muy importante La forma en la que reaccionan Cómo reaccionan Cómo reaccionan los niños Muy bien Este, ya estamos en la Bueno, ya estamos en la En la recta final Ya nos Ya nos pasamos un Un poquito Y este, quiero terminar Con la última reflexión Ya es Ya con esta me despido Para la reflexión De los niños Gaby, te acuerdas que leímos La semana pasada El La petición de un hijo Es la petición de un hijo Y nos vamos a retirar Con una canción De un grupo Que se llama Fuego líquido La canción se llama Solo pido Es una de mis favoritas Para que Pandemia Sí, a Denny también ahí Le gusta Entonces Me despido con la última parte De la reflexión Petición de un hijo Y nos escuchamos el próximo Nos despedimos de una vez Sí, de una vez Ya, vaya Denny, muchas gracias Por habernos acompañado Gracias Y pues quedas invitado, ¿no? Para hacer un plan Y próximamente Lo van a volver a escuchar Aquí con nosotros Definitivamente Mándenos sus sugerencias Los temas que ustedes Quisieran escuchar Y que Denny nos platicara Entonces Ahí ponemos en el Facebook En el Facebook También Denny ya estás Obligato Mucho obligato A darle like Al Montovello Eso es a fuerzas Vení, eh Antes de que se vaya Tienes que dennos un like Y tú que nos estás Escuchando Busca en el Facebook Cotorreo Nocturno Y dale un like Para que te enteres De los chismes De los temas que hablamos Subimos los programas Al Facebook Al YouTube Y pues ahí está Sí, gracias por acompañarnos Recuerden Siguiente lunes Día del niño Disfruten ahí Puente Diviértanse Lunes y martes Es puente Para los chamacos Para los niños Disfrútenlo Nos escuchamos El siguiente martes Y la reflexión Dice más o menos Así Cuando yo haga Algo malo No me exijas Que te diga Por qué lo hice Porque a veces Ni yo mismo sé Por qué lo hice Cuando estés equivocado En algo Admítelo Y crecerá la opinión Que yo tengo de ti Y me enseñarás A admitir Que me equivoqué También en mis acciones Trátame con la misma Cordialidad Que tratas a tus amigos Ya que somos Una familia Eso quiere decir Que no podamos ser Amigos No me digas Que haga una cosa Si tú no la haces Yo aprenderé Y haré siempre Lo que tú hagas Aunque no lo digas Pero nunca Aunque nunca lo digas Pero nunca lo que digas Y no hagas Esto es lo que Comentaba hace rato Denny ¿No? Predicar con el ejemplo Cuando te cuente Cuando te cuente un problema Mío No me digas No tengo tiempo Para boberías O Eso no me importa Trata de comprenderme Y ayudarme Enséñame a conocer Y amar a Dios Porque de nada vale Si yo veo Que ustedes no conocen Ni aman a Dios Y quiéreme Dímelo A mí me gusta Oírlo Y también decírtelo Aunque tú no lo creas Es necesario Que me lo digas Atentamente Tu hijo Guau Gracias Cotorreo Nocturno Me encantan los momentos Que pasó junto a ti Los pequeños detalles Que me hacen sonreír Me encantan los minutos Que a solas me das Aunque no los merezco Tú siempre ahí estás Con tu amor Tu palabra Tu gracia Momentos que no quiero Que terminen jamás Instantes en mi vida Que yo quiero grabar Solo pido Que nunca me dejes Y si fallo Me abraces Más fuerte No imagino Mi vida sin ti No soy feliz Si tú no estás aquí Me encanta tu manera De empezar otra vez Cuando me he equivocado Cuando me he equivocado Por décima vez Me encanta tu mirada Cuando no puedo más Cuando me abrazas fuerte Y me haces llorar Y me haces llorar Tu amistad Tu ternura Tu paz Momentos que no quiero No quiero que terminen jamás No quiero que terminen jamás Instantes en mi vida Que yo quiero grabar Solo pido Que nunca me dejes Y si fallo Y si fallo Me abraces más fuerte No imagino Mi vida sin ti No soy feliz Si tú no estás aquí Gracias por el aire Gracias por el aire que respiro Por tu calor que es mi abrigo Por estar aquí Por estar aquí Solo pido que nunca me dejes Y si fallo Me abraces más fuerte No imagino Mi vida sin ti No soy feliz Si tú no estás aquí Solo pido Que nunca me dejes No imagino Mi vida sin ti No soy feliz Si tú no estás aquí 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 Solo pido Que nunca Me dejes Me dejes Nuestro cotorreo por hoy Se terminó Pero si quieres seguir con risas en la cama Asegúrate de buscarnos El próximo martes A partir de las 8